Hola amigos de YouTube, el día de hoy nos encontramos aquí en el evento de Juegos, Juguetes y Coleccionables de Pasión por Coleccionar. Vamos a ver qué es lo que hay aquí amigos, acompáñenme. Encontramos al buen Bernie y vamos a hacerle una pequeña entrevista. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Y ustedes pues? ¿Los dos cómo están? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno que están acá, aquí muy contentos. Estamos en la segunda edición de Pasión por Coleccionar, donde ustedes pueden presentar su colección, porque todos tenemos la Pasión por Coleccionar y la más bonita es enseñar las colecciones, pues para eso es, para eso coleccionamos, para poderlas enseñar. Es un lugar totalmente gratis, vamos a ver en su mesa y pues vemos las colecciones. Así como las que están todos por aquí, los invito a que vayan a ver las colecciones y ahorita me buscan, para que vayan todo lo de paso. Sí, claro, gracias. Muy bien. ¿Te acuerdas cuando llegaron así? ¿Cómo están? Muy bien. Están bien chiquititos, van a estar así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo soy padre. Muchas gracias. Sí, un placer estar aquí. Esta es una exposición de coleccionistas de nuestros amigos de Juegos y Ventes y Coleccionables. Aquí hay más Lobby Cards, sí, vamos a ver de quién son. Disculpa, amigo, ¿me puedes compartir algo de tu colección de los Lobby Cards? Ah, claro que sí, mira, son Lobby Cards, como bien dices, son cartelones antiguos de cine, son mexicanos, de algunas películas mexicanas también y en inglés. Hay varios, por ejemplo, el más raro que se ve aquí es este cartelón de Drácula. Esta es la versión hispana de la película de Drácula, de la Universal. Todo el mundo conocemos la versión en inglés con Bela Lugosi, de 1931. Bueno, al mismo tiempo se filmó una versión en español, porque hablamos de los albores, el cine sonoro. Entonces la novedad era el sonido en el cine y se hizo una película, la misma, en los mismos estudios, pero con un equipo técnico, director diferente y actores de habla hispana. La película en inglés se filmaba en el día y la versión en español durante la noche. Y entre los dos equipos se veía como competencia de ver quién hacía una mejor versión de Drácula. Este es el Lobby Cards de la versión en español, con Carlos Villarías como Drácula y Lupita Tobar, actriz mexicana, que por cierto es la actriz que protagoniza a Santa, la primera película mexicana con sonido. Bueno, aquí tenemos otros Lobby Cards, tenemos este de Flash Gordon, que era un serial de los años 30. Es como las actuales series de televisión, pero antes eran en cine, entonces cada semana se proyectaba en los cines un pequeño episodio como de 10, 15 minutos, entonces la gente tenía que ir cada semana al cine para ver en qué quedaba la historia. Este corresponde a este serial, aquí tenemos un clásico, lo que es El Mago de Oz. Por aquí lo que es Las Númeras de Guanajuato, quizá la película más conocida del santo. Cuando se habla del santo siempre se refiere a la película de las momias. Bueno, veremos la de El Monstruo de la Laguna Negra, esa también que es un clásico de la ciencia ficción del sci-fi mexicano, que es La Nave de los Monstruos, una comedia con piporro y con algo, toques de ciencia ficción. Pues Macario, la primera película mexicana nominada a los Oscars como película extranjera. Esa de aquí es mexicana y mira, muy curioso, la del jinete, dice en tercera dimensión. Imagínense, en los años 50, película mexicana, ya con la técnica de tercera dimensión. Porque en los años 50, cuando llega la televisión, empieza a quitarle público al cine. Entonces tienen que buscar cómo volver a jalar a las audiencias. Por acá tenemos Godzilla, es la primera película de Godzilla del 54, aunque esa es la edición de Estados Unidos. Hay dos versiones de Godzilla, la primera película, la japonesa, donde es más una película de terror y una versión norteamericana, donde tiene escenas editadas, donde meten un personaje de Estados Unidos, un reportero, que está conservando todo el ataque de Godzilla. Está más rebajada y de alguna manera, en la primera película, en la original, se señala a Estados Unidos como responsables de la bomba atómica y de experimentos atómicos. En la versión de Estados Unidos le quitan esa parte. Y bueno, aquí tenemos más, lo que es esta de El Día que Paralizaron la Tierra, y por aquí, La Guerra de los Mundos. Tenemos varias Robin Cards. Y también de este lado, miren, que te muestro, estas mexicanas. Aquí tenemos esta de... ¿Han escuchado de Pedro Infante ustedes? Sí. Quizá el actor mexicano de cine más famoso. Si te fijas, él no aparece en los créditos principales. Es Antonio Ibadú. Él aparece como un segundo papel. Y esto es porque es de las primeras películas de Pedro Infante. Todavía no era la estrella que llegó a ser. De hecho, hay cartelones de esta película y le ponen Pedro Infante en primer lugar para jalar gente. Entonces, esto es antes de que él fuera famoso. Y por aquí tenemos quizá la que es la película mexicana. O sea, como la mejor película mexicana de la historia del cine mexicano, que es Los Olvidados, de Luis Buñuel. Tenemos tres cartelones. El de aquí corresponde a la primera exhibición de la película. Nada más duró tres días en cartelera. La quitaron de cartelera porque la gente se molestó. Porque decían que hablaba mal de la sociedad mexicana. Entonces, la iglesia, la Liga de la Decencia pidió que se quitara la película. Pero después salió al extranjero y fue galarronada como una gran película. Y entonces, ya cuando ganó premios, entonces la vuelven a estrenar. Y aquí tenemos algunos cartelones de estos reestrenos. Ya mencionando que es una película que ha ganado, aquí está, el Festival de Canes. Ah, sí. Y dice, ganó a la mejor dirección. Premio a la crítica internacional. Pero ya que no ganó, ahora sí la reconocen. Algo que desafortunadamente ocurre mucho en México. No lo valoramos hasta que del extranjero hablan bien de las películas. Y por aquí, como dato curioso, esta película mexicana es la primera película a nivel mundial en que un vampiro tiene colmillos. Antes de él, nunca se ven los colmillos de los vampiros. Esta es la primera película en que un vampiro tiene colmillos. Y sobre todo, que es un vampiro seductor. Que es ya el estereotipo, que deben ser galanes, muy bien parecidos. Esta es la primera película con ese estilo. Y de ahí, las demás empiezan a tomar esa imagen. Bueno, y eso es algo de lo que tenemos aquí en la exhibición de los Lobby Cards. Muchísimas gracias, amigo. A ti, muchas gracias. ¿Nos podemos tomar una foto? Claro que sí. Muchas gracias por la explicación. Esa fue una explicación magistral sobre los Lobby Cards. Aprendimos muchísimo hoy, amigos. Y lo mejor fue de que solo era cine mexicano y es de un cine muy bueno. Dices eso, el grillito no te va a volver a cantar más. Amigos, aquí podemos ver un poquito de envolturas de distintas pasas. Y vamos a preguntar un poquito. Disculpa, amigo. Sí. ¿En qué se basa tu colección? Bueno, ya vimos que es de empaques de sabritas. No, no de sabritas. Son envolturas de los 80 de diferentes etapas. Por ejemplo, esta de sabritas es de las primeras que van a ir desde los 70 porque carece del color en el cierre que observan. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, comienza justamente un cambio o una evolución en las envolturas. Esta es posterior, porque ya tiene el cierre con color. Esta ya tiene un diseño diferente. Y esas ya son las primeras metalizadas que hubo en México. Entonces, esta evolución es justamente la que a mí me interesó durante los años 80, porque ya en los 90 sí guardé algunas cosas de los 90, pero ya muy pocas. Es decir, en los 90 yo ya guardé envolturas que eran muy específicas de algún producto o de algo en específico. Por ejemplo, esta de 101 dálmatas, que corresponde a la película de aquel momento y que solamente salió durante un tiempo determinado. Entonces, la intención de haber guardado esto, pues es haber preservado la memoria de un momento de la historia del desarrollo de los productos. Ah, ok. Así por eso se ven aquellas, por ejemplo, o los que eran competencia, por ejemplo, los quechitos, que eran competencia de los chetos. ¿No? Por ejemplo. Incluso traían un ratoncito. Se observan, ¿no? Ah, sí. Ahí está, el ratón. O los pofets, por ejemplo, que son el origen de las palomitas pofets, que hoy conocemos como palomitas chetos, por ejemplo. Ah, sí. Todo esto es el origen, este producto pofet es el origen de eso. O, por ejemplo, las de Carlos V, previas a la compra de Nestlé. Los Carlos V, como vemos, pues había de variedad. Incluso había uno que era para hacer chocolate, ¿no? O los cambios, por ejemplo, de los productos que ya no existen, como Carlos V en galletos, el cajetoso, el cajetoso, el caquagatoso. Eso es justamente, pues bueno, la intención, ¿no? El cori, el coco choco, que era de Nabisco, después fue de Gamesa. El chocodrilo, que era la competencia del coco choco. Todo eso que ya no existe, o que sí existe, pues bueno, tiene una presentación ahí completamente diferente. Gracias por la explicación, amigo. Sí, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a preguntar quiénes son nuestros amigos Zoe y Jorge. Hola, amigo. Una pregunta. ¿Ustedes qué es lo que coleccionan? Yo traje poquito de todo. Mi fuerte son cómics. O sea, yo colecciono cómics desde que tenía tu edad. Ah, interesante. O sea, yo tengo más de 30 años coleccionando. Ah, bueno. Y obviamente, como ya de los cómics salen las figuras de acción. Sí, no. Y los Playmobil, por ejemplo, traje ese porque ese me lo regaló, no sé, mi mamá igual, desde que estaba chavito. En la prepa compraba tarjetas, por eso las traje. Y ahora ya de grande soy fan de los Beatles, entonces también compro toda la memorabilia que hay de los Beatles. Y estos de He-Man, también lo que me late es los compro y les hago un repaint para darles así como más vida, ¿no? Entonces, así como efectos de la talla y cositas así. Ah, wow, qué interesante. Entonces, básicamente colecciono todo. Ah, y carritos también. Este lo tengo desde que era niño. Es un Matchbox de 1975. Y este apenas lo compro. O sea, para que veas ahí la diferencia, ¿no? De cuando era niño a ahorita ya de adulto. Y pues lo sigo disfrutando, ¿no? Y aquí solo es exhibición. Sí, es por exhibición. Y estos, por ejemplo, estos también los acabo de comprar. Originalmente son así, ¿no? Todos de un mismo color. Y yo les hago igual el pintado. Este, si lo ves ahí tiene la fecha. Ah, sí. Y estos ya no. Entonces, estos ya son... Es el mismo molde, pero, este... Tiene la licencia de una jugueteria. Y los compro y ya los pinto como quiero. Y con estos jugaba cuando era niño con mi hermano a tirarlos con las canicas. Así ya sabes, ¿no? Que te ponías esto en un lado y yo en otro lado y ahora de a tirarlos. Entonces, por eso los tengo. Porque también me trae muchos recuerdos de cuando era niño. ¿Sale? Entonces, básicamente es poquito de todo lo que conocí. ¡Guau! Pues, qué bonito que te dediques a esto, amigo. No, no sé. Es un hobby muy bonito, la verdad. Y mira, ya la hija ya... Sí. También ya la contagiamos, ¿no? Sí, igual. Un placer, amigo. Muchas gracias. Gracias. Aquí podemos ver figuras Jumbos de Master of the Universe. Y tenemos a Stratos, a Beastman y aquí un Skeletor, que este es el que está abierto. También tenemos más figuras a una escala grande. Y hay figuras bastante buenas. De los Stratos. Y de Star Wars. Amigos, aquí tenemos Mega Constructors de Master of the Universe. Y vamos a echarles un vistazo. Vean, el castillo se ve impresionante, amigos. Y vean el huesodonte, amigos. También se ve genial. Y con las figuras de Master of the Universe. Bueno, con los Mega Blocks. Miren, le podemos regalar a Crong Steelers. Ah, sí. Muchas gracias. Ahí tenemos la página del Bloque del Saber, donde compartimos noticias de todo lo relacionado con Mega Constructors. Desde Masters of the Universe. O también hay diferentes licencias, como lo que es Halo. También hay algunas como Tortugas Ninja, Aliens. Entonces, ahí en la página pueden ver todas las noticias de lo nuevo que ha salido de Mega Constructors. Ah, vale, amigos. Muchas gracias. Gracias. Se los siguen pasando bien. Gracias, igual. Muchísimas gracias. A ver, Wendy. Aquí tenemos varios empaques. Vean, ahorita veo de cine o de Carlos V. Vean, amigos. Me impresionaron mucho estas que son de McDonald's, a mi parecer. Y se ve que ya son bastante distintas. En lo personal nunca había visto de estos tipos de cajas. Ni nada de este estilo. Y también tenemos una gran variedad de Star Wars. Muchas marcas han sacado esto de Star Wars, como Bimbo. O aquí tenemos los nombres, Goma de Mascar. Hay muchas cosas de Star Wars. Y estos no sabemos qué son, amigos. Y son tazos, a mi parecer, son como estampas. Pero se ven bastante geniales. Vean, nunca los había visto. Disculpa, estos, ¿cómo se llaman? Se llaman, este... Ay, ya se fue, no me... Cupones de Sabri Mágicos. Ah, ok. ¿Sabri Mágicos? Eran los vasos que cambiaban de color. Ah, ¿y en dónde conseguías estos? Estos salían en las papas de Sabritas. O sea, eran como los tazos, ¿no? Mira, aquí, Lele, viene las... ¿Cómo se dice? Lo que tenías que hacer para conseguirlos. Ahí viene, Lele, las letras. Y te vas a dar cuenta de qué tenías que hacer para conseguirlo. Ah, sí, es cierto. Y yo, como no quise cambiarlos, por eso los coleccioné, tenías que dar cinco de estos, pegarlos en una planilla, dabas dinero y te daban un vaso. Ah, ok. Pero a mí me salió la tarjeta número 110, que era una tarjetita que decía, te has ganado un Sabri Mágico, dabas ese y ya no tenías que pagar y te daban un Sabri Mágico. Ah, wow. Pero son las 110, las 110 estampitas diferentes de la colección. Muy genial tu colección, amigo. Sí. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, vinimos a hacerle una visita inesperada al señor... Dark Knight. Hola, amigo. Hola, amigo Dark Knight. ¿Qué es lo que trajiste ahora para la colección? Mira, son de aquí, acá. Ah, ok. ¿Sale? Pero aquí estamos. Aunque sea poquito, pero bendito. Sí. ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Qué chido? O sea, aquí mira, apoyando al canal. Sí. Están las ligonitas. Qué bueno. Ah, disculpa, esto, ¿cómo se llama? Cocadisto de Superman es de 1978, de 1978. ¿Y sí funciona? Sí, está funcionando. Ah, wow. Pero sí es de 1978, Cocadisto. ¿Y es solo extinción? Sí, sí. Yo creo que todo esto es... Bueno, esto no. Para acá, lo de Bernie, que está de este lado. Ajá. Entonces, no, estamos aquí poniendo un poquito, amigo. Acá este juego, que es este, de computadora, de discos, un cuarto de los grandotes, de disquete. Juego japonés, promocionales. Y estas ediciones. Uy, te le estaba enseñando precisamente a él, este, de la sopa Campbell. De las promociones que solo en Estados Unidos se consiguen, ¿estás de acuerdo? Sí, muy padre. Esta me la regalaron. Me la trajeron de allá precisamente. Obviamente lo agradezco, ¿verdad? Pero... Sí. Me da coraje que no la pueda uno comprar aquí tan fácil. Está muy genial el Batman. Sí. Mira, y esta es una... No sé si llegaron a ir a la expo de Mumedi en el centro. No, no, digamos que ya. Hicieron varias de estas, estas capuchas las intervinieron varios artistas. Y esta es una de ellas, pero esta es un lienzo en blanco. Pues esta no la alcanzaron a intervenir y ya me la consiguieron. Ah, está muy padre también. Tienes muy buenas piezas. Sí. Por lo que se va a la Ordon, de las primeras de tener. Mira cómo se ve el cartón incluso, que no tiene ni plástico, ¿no? Sí, ya está como que se ve clarito. Ajá. Y esta es una variante de las Marvel, de las Batman, de las leyendas de Batman. Pero esta era de variante de color y de cartón, que nada más se vendía según en los estudios de Warner. Tenían con los colores más raros. Ajá. O más pálidos. Guau, pues está muy padre lo que estás expoliendo, amiguita. Nos vemos en el canal por acá, de verdad. Sí, un placer. A mucho gusto que sigan en el canal. Sí, un placer aquí vernos, amigo. Muy bien. Gracias. Gracias a ver que siempre nos vamos siguiendo. Sí, igual nosotros. Estamos mirando ahí en los canales. Muchas gracias, amigo. Gracias, mucho. Hasta luego. Hasta luego. Él fue nuestro amigo Dark Knight. Aquí tenemos un poquito de cómics que están geniales. Hola, amigo. ¿Cómo estás? No, ya vieron el vestidón. Ah, sí, ya. Ya me acordé. Ya vieron el vestidón, ¿eh? Tres años no pasó en el palo, ¿eh? Ah, antes de todo, muchas gracias por las invitaciones a Bit. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? ¿Y qué es lo que traes tu amiguito, Amigran? Ya traigo. ¿Y aquí tienes solo es exhibición o vendes? No, es exhibición nada más. ¿Y cuál es como tu pieza más valiosa o tu figura que más aprecias? Pues, estas todas las tengo como cariño. ¿Sí? Ah. Entonces, yo creo que están igual. Ah, ok. Qué bueno. ¿Y desde cuándo coleccionas Transformers? Como desde, bueno, desde chiquito tenía las otras versiones. Pero estas ya, este, desde hace como tres años. No, más. De tres años los vimos. No, como, ¿cuál será? ¿7, 8 años? 7, 8 años. Oh, wow. Bastante tiempo. Sí, entonces, sí te gustan los Transformers bastante. Qué bonita colección. Sí, también. Nos vemos, amiguites. Un placer vernos. Y bueno, amigos, esperemos que les haya gustado este video. No olviden dejar su gran like y suscribirse. También síganos en nuestras redes sociales. Y recuerden, están viendo el canal de Emi y Eliel. Hasta la próxima. Y esto fue Juegos, Jujetes y Coleccionables. Juegos, Jujetes y Coleccionables.